Es la verdad que la tormenta amenazó con acabarnos Y que ha jurado su presencia hasta lograrlo Bloqueándonos los ojos para evitar abrirlos y abrazar la luz Yo siento que nuestro pueblo es muy valiente al afrontarlo Y se levanta hasta poder superarlo Vamos mi gente, sigamos juntos sin descanso hasta lograrlo Por nuestros niños vale la pena, por nuestros sueños vale la pena Venezuela vale la pena Vamos mi gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Vamos la gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Tengo un sentimiento que es muy profundo Por mi Venezuela, el récord país del mundo Soy feliz y estoy bendecido Solamente por haber nacido En esta tierra bendita La que comparto contigo El país más bello del mundo Que me corre por las venas Y quiero gritar bien duro que yo soy de Venezuela Un país con desierto y montaña Lo rico del sol que nos baña En nuestra selva profunda Y en nuestras hermosas playas El llano nos da la inmensidad Y un territorio imponente Pero lo que nos define es el valor de nuestra gente Por nuestros hijos vale la pena Por nuestra gente vale la pena Venezuela vale la pena Vamos mi gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Vamos a construir con la magia de estar juntos Un futuro pleno en igualdad Y en amor Vamos mi gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Vamos mi gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Viva Venezuela, Venezuela Tierra de gracia, tierra bendita Con el futuro de nuestros niños Recuerda que juntos todo es posible Vamos mi gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Viva Venezuela